Buenas noches, Jocelyn. 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 Buenas noches. Buenas noches, Jocelyn. 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 Buenas noches. más, solamente vemos hasta las 9 y 5. Dos más, por favor. Eric no ha venido, ¿verdad? De aquí es Eric de este grupo, ¿verdad? ¿Y me hicieron la tarea? El silencio me lo dice. No dejó. Yo no recuerdo que haya dejado. No dejó tarea, teacher. No le dejé de hacer una pregunta, una respuesta afirmativa y otra respuesta negativa. Con eso terminamos la clase. Ok, gotcha, gotcha. Ok, bueno. There you go, ya estamos. Once, al menos. Let's just take, let me take a look. Hold on, please. Bye, entonces, basically, yesterday we do, we were talking and we did a recap. Ok, hold on. Ayer estuvimos haciendo un recap del simple present. De a momento, ¿tienen alguna pregunta respecto al simple present? ¿Alguien, por favor, la que sea? Sí, díame, mira. ¿Tiene pregunta o no? No. No, ok. The simple present, no. Ok, gotcha. Ok. Por cierto, el rostro se me lo ve en blanco es porque me hicieron una dermaplane, le dicen. Que le raspan el rostro y le ponen un montón de cositas extrañas. Mi hermana me lo relojó, mi hermana mayor, de preve cumpleaños, pero bueno. So, the simple present is already done. However, I want to see, quiero saber, cómo van ustedes con los tiempos o su actividad con los tiempos. Se supone que ya saben el simple present, el simple past, and the simple future. Ya tienen que saber esos tres. Si no lo saben, de igual manera vamos a verlo. Ok. Hold on, please. Simple present, simple past, simple future. Vamos a tratar de hacerlo conversación. Les voy a hacer unas preguntas y ustedes van a seguir continuando con las preguntas. Empiezo por Miguel. Miguelito. Do you work on mornings? Do you work on mornings? Yes, I work at mornings. Ok, Sara. Does Miguel work on mornings? Sara Carvajal. Ok. Jocelyn Vásquez. ¿Y la completita? Yes, he does work. Work. It's correct. Ahorita vamos a ver, tranquila. Ok. Ok. Now, usted me dijo anteriormente, lo cual está bien. Yes, he does. Este does, ¿qué hace? Este does es el auxiliar que me ayuda a decir. Does he work? Este auxiliar me ayuda a decir, work on mornings. Ok. Me lo sustituyo todo. Yes, he does está correcto, pero yo la quiero completa. Y usted me dijo, yes, he does work. Lo cual hace que usted esté reafirmando dos veces y esto no es correcto. O me pone. ¿Preguntar? ¿Ah? Es preguntar en la respuesta. Ajá. Entonces, ¿cómo sería? Ajá. People present you see. Simple present, ¿cómo hacemos las oraciones en simple present? Oraciones. I am a student, sería una. Ok. Now, mi pregunta en este caso fue, does he work on mornings? Ya está correcto, yes, he does. Y la estructura gramatical para otra respuesta, sería toda pregunta, se empieza con sujeto, yes, y, y luego el verbo en su forma base. Teacher, ¿no sería, does he, does he work on morning? Works. Yes, he works, exacto. Yes, he works. He works. Works. ¿Por qué va el works, chicos? Si aquí no le puse work. Aquí no le puse works. ¿Y por qué aquí se lo voy a poner? Por tercera persona. Pero, ¿y aquí por qué no le puse works y aquí sí? Por el das. El auxiliar va a seguir. Ahí, ya el das está en tercera, ¿verdad? Ya, ya lo dices, auxiliar, exacto. En cambio, aquí no hay auxiliar que lo refirme. Por lo tanto, la regra gramatical es works. Exacto. There you go. Excellent, excellent. Ok, now. Claudia, ya la pasé, no. No. Ok, Claudia. Does your son play soccer? Presta atención. Does your son, su hijo, does your son play soccer at the school? Does your son play soccer at the school? Yes, my son, soccer in the school. Excellent. Yes, my son, soccer. Ok, soccer in the school. Ok, excellent. Ahora, algo nos comimos ahí. Su hijo, ¿qué? Su hijo va a bailar en el colegio? Perdón. ¿Qué va su hijo? A comer, a bailar, a beber. The verb. Bien, léamelo, por favor, léame aquí. Claudia. Does my son, oh. Does his son soccer in the school? His son, segura. O my son. Yo le pregunto a usted. Does your son play soccer in the school? Oh, ya estaba bien. Yes, my son. Pero, ¿qué hace su hijo? My son. Surprise soccer in the school. There you go. My son, lé. ¿Así? ¿Está correcto? Yes. ¿Está correcto, segura? ¿100%? Yes. Ok, se ve correcta. Pero, no lo está, del todo. Perdón, le falta la. Sería is, play soccer. Porque no estamos usando el DAS. Tenemos que pasarlo a tercera persona. ¿Cómo sería entonces? Quitamos la i y ponemos is. Ponemos es, play soccer. No, aquí no quitamos la i. Solo le agregamos la S. Solo le añadimos la S. Solo le añadimos la S. Quiero ver si aquí está esa regla gramatical. No. No. No, no la tengo aquí. Pero, igual manera. Había una, unas reglas que yo le mandé cuando ocupara. La E, S, ¿verdad? Ok. E, S, o S. Pero, en este caso, una vocal acompañada de Y se le añade la S. Una vocal acompañada de Y se le añade la S. Ok. Excellent. Very good. Ok. Vamos con... ¿Quién es este chico que nunca lo vio? El nombre. Vamos a ver. Solo la foto le logro ver a veces. ¿Quién es el yotiche? No. Alfredo, sí. Sí. Hasta ahorita le voy viendo el nombre. Ok, Alfredo. Ok. Dos. Perdón. Dos Claudias. ¿Alguna vez vieron los posesivos? Creo que sí. Gosh. ¿Qué pasó? Perdón, chicos. Quiero ver. No puede ser. Se transformó el teclado. ¿Nunca les ha pasado esto? Se transformó. El idioma se cambia eléctrico. Sí. El idioma se ponga ahí. Ya no, tranquilos. Así lo voy a dejar. Dos Claudias. Imagínense que hay una apóstrofe aquí. Dos Claudias son. Play soccer in the morning. I'm sorry. Dos Claudias son. Dos Claudias son. Play soccer in the school. Dos Claudias son. Play soccer in the school. Yes, he does. Yes, he does. Excellent. Very good. Yes. Ahora, en completa, por favor. La racha completa. Yes, he does. Yes, coma. He plays soccer in the school. Dijo en school. Voy a hacer acá la pregunta. Toma. Plays, plays soccer in the school. La pregunta fue. Dos Claudias son. Play soccer in the school. Yes. ¿Quién es el sujeto aquí? ¿Quién fue el sujeto? Díganme usted. Estoy. Claudia son. Claudia. Claudia no. Claudia son. Son of Claudia. Claudia son. Sí, le salió Claudia son. Cuando quiere. Ok. Yes, Claudia son. Son. Ajá. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque aquí hablé de Claudia son. Está correcto decir. Yes, he does. O está correcto decir. Yes, Claudia son. Play soccer at the school. Or in the school. Ambas están correctas. Yes, he does. O la completa Claudia son. Porque no sabemos cómo se llama el hijo de Claudia. Pero sabemos que tiene un hijo. O yes, he plays soccer in the school. Ok. Y ahí no se puede. O cómo sería. No se podría como. Así como le he dicho al principio. Yes, he. Sí. También. Yes, he plays. Pero déjame la decir también. Aquí. Ah. Ok. O también mire. Pudo haber sido así. Yes. Me. Please. ¿Puedo apagar el peluja? Play soccer. Respond. No quiero, Tisha Bolín. ¿Verdad? Cuando quiere. Claudia son. ¿Quién quiere los tres? Está bien. Yes, he plays soccer in the school. Yes, her song plays soccer in the school. Yes, Claudia songs plays soccer in the school. ¿Verdad? Cualquiera de los tres. Cualquiera. Está correcto. ¿Preguntas? Vaya. No tienen pregunta. Voy a continuar con Sara Carvajal. Sara. Where did you learn English? Where did you learn English? I learned English. I... I... Leí. I learned English. At... Inglés corporativo. Excellent. At Inglés corporativo. Okay. I learned English. Uh... Inglés corporativo. Okay. Now, let me just take a look. Okay. Emerson. Emerson, are you there? Yes, Tisha. Let me just play it into some people. Where do you usually eat pizza? Where do you usually eat pizza? Presentation of an auxiliar. Where do you usually eat pizza? When? When? I usually... I usually... On weekend. On weekend. I usually eat pizza on weekend. There you go. I usually eat pizza. When? Excellent. Very good. Okay. Vamos a ver. Aldini. Where does Emerson... Where does usually Emerson eat pizza? Where does Emerson usually eat pizza? Where does Emerson usually eat pizza? Where do you usually eat pizza? I usually eat pizza on weekends. Oh, when? I'm sorry. Yo dije where, ¿verdad? Aquí me dijeron solita. No. Aquí dije where, where, where. Aquí estamos mal. Me la hizo en la oración, pero no en base a lo que yo le dije. Where, Emerson, ¿a dónde? Ok. What is... When? Where? ¿Le he escuchado? I usually think. I usually say some... Metrocentro. Oh. Ok. Excelente. ¿Aldini? ¿Aldini? Sí, hola, hola. Ok. Where dos... Eh... Sería... Yes. No. Escuchemos la pregunta, escuchemos la pregunta. Where does Emerson usually eat pizza? Where does Emerson usually eat pizza? Quizás, como ahí dice, que usualmente Emerson come pizza. Así, ¿verdad? Sujeto. Entonces yo decía, sería, no hay dato. Excelente. Uy, aquí se me saltó, no sé por qué. Usted me dijo esta. Me le pregunté, where does Emerson usually eat pizza? Esa fue mi pregunta. Where does Emerson usually eat pizza? ¿Quién fue mi sujeto? Emerson. Emerson. Thank you, Aldini. Aldini. ¿Y usted cree que eso está correcto? ¿I doesn't está correcto para usted? ¿Cuándo ocupamos el dos? ¿Para qué ocasiones o para qué personas? ¿Qué persona? ¿Para la tercera persona? ¿Para la tercera persona? ¿De él? ¿Para qué? No, 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 no. La tercera persona es muscular. He, she, and it. He, she, and it. Entonces, vamos a continuar. ¿Ok? Él dijo, ok, I usually eat pizza a un metro. Ahora yo le pregunto a usted, where does Emerson usually eat pizza? Dígame lo que tiene en mano, no hay problema. Dígame lo que tiene en mano, no hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Ahora usted me dijo, esa fue mi pregunta, where does Emerson eat pizza? Y usted me dijo, no, it doesn't. Emerson es un animal, perdón, es una pregunta. Aldini, ¿es Emerson un animal? No. ¿Qué es eso? A veces. No lo dijimos nosotros, nosotros nos callamos. Ajá. El eat solo se ocupa para lugares, cosas o animales. Entonces, por lo tanto, Emerson, ¿qué es? No, no, he doesn't. No, he doesn't, la respuesta que puede ser. Si nos preguntan, ¿dos Emerson eat pizza? Dos Emerson eat pizza, no, he doesn't. Pero ya tenemos por dado que Emerson sí come pizza. Ahora mi pregunta es, where does Emerson eat pizza? Teacher, quizás lo importante aquí sería el lugar ya, ¿verdad? Porque ya está definido en la respuesta. No, no en la respuesta, en la pregunta. Emerson, vamos, vamos. Espérenme, espérenme, que ahorita, perdón, perdón interrumpir. Quiero que Aldini, Aldini me lo haga, disculpen. Va, Aldini. Aldini, toda respuesta, vamos a analizarlo, tranquilo. Ok. La pregunta fue, where does Emerson eat pizza? Usted me dijo, no, he doesn't. Pero yo ya doy por hecho y ya le dije, no. No, es mentira. Yo sé que Emerson come pizza. Mi pregunta es, ¿a dónde va a comer él? ¿Cuándo va a comer? Entonces, por lo tanto, esto estaría descartado. Entonces, usted me sería, ¿quién es el sujeto? Porque toda oración se condensa con un sujeto. Emerson. Excelente. En caso de él. Recuerde que primero. Primero va el sujeto, luego viene el verbo y luego el complemento. Entonces, sería Emerson, guarda. Vamos a ver. Primero va el sujeto. Luego va el verbo y luego va el complemento. Emerson lo hizo bien. Ah, Emerson. Ah, Emerson. El verbo sería eat. Emerson eats pizza. Emerson eats pizza. Excellent. Very good. Emerson eats pizza. Excelente, chicos. Excelente. Pregunta hasta un momento. Excel, pero ¿dónde sería ahí la pregunta? No, where significa cuándo. Perdón, perdón. ¿A dónde? Sí, tiene razón. Disculpe. Vaya. Para que no se... No, 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 no. El where. Ahorita se lo enfoca en esta pregunta. Where does. Esto es porque un tiempo, porque yo puedo decir, ¿sara a carajal? No, ¿quién le voy a atacar ahora? Puede ser en metro centro, dicho. En metro. Sí, es la respuesta. Ahora. Where does. Emerson eats pizza. Mauricio Trujillo. Mauricio, vamos a cambiar de tiempo. Where. Let me check out. When did Emerson eat pizza? Ok, Mauricio. When did Emerson eat pizza? When did Emerson eat pizza? When did Emerson eat pizza? Emerson did eat pizza yesterday at night. Emerson did eat pizza yesterday at night. ¿Está correcto, chicos? No. Can I say R1? ¿Por qué? Por qué? No. No. ¿Por qué? Emerson will be eat pizza on weekend at Metro Central, could be. Will be eat pizza. Will be eat, no. Will eat, yes. Will be eat, no. Will be, no. No, no, no. Why? Why? Porque está diciendo will be como algo que será o se va a convertir o algo. Y es como el will be no está correcto. Será una cosa que usted va a tener por ley que vamos a ver, vamos a ver. Algo, hacer algo. Le puedo enseñar. De hecho, la diferencia entre el going to y el will. No sé si ustedes saben la diferencia entre el will y el going to. The simple future. Sí. I don't remember. ¿Quién me lo puede recordar entonces que se acuerden? El will es algo seguro. Ajá. El will es posible. ¿Es qué? Es posible, will. Y going to es algo seguro. ¿Seguros? Will es posible. Y going to es... Pero me he convirtiéndome la future. El will se ocupa como va a ser ver con el base one. Will eat, will drink, etc. ¿Ok? Por ejemplo, he's going to play soccer with his friends. ¿Ok? He will have a soccer game tonight. Una es going to que posiblemente usualmente mi niño o mi sobrino siempre va a salir los viernes por la noche con sus amiguitos pero casualmente hoy cambió de de planes porque la novia lo solicitó. Pero usualmente las mamás ya saben no, he's going to play soccer tonight with his friends pero no se puede decir que sea completamente seguro. En cambio, decir he will have a soccer game tonight es algo definitivo. Él tendrá un partido hoy por la noche, ¿verdad? Así que... Exacto. Ahora, pero tú. Ahora, tenemos cuando ocupamos el will. Aquí está, miren. El will se ocupa para rapid decision, offer, promise, refusal and treat. Eso no lo vieron conmigo, güey. No. Ok. Entonces, una decisión rápida tiene que actuar ahorita a mí. Ofrecerse algo, prometer o rechazar. Aquí tenemos algo diferente. I feel weak now. Me siento débil ahorita. And I am shaking. Mis manos están temblando fuerte. Estoy, está sudando helado. I will drink a Coke. Me voy a tomar una Coca-Cola. Fue algo que no lo esperamos. Tal cual. Sí, suele pasar. Me he pasado una vez en la plena clase mientras estaba con la pizarra. Entonces, teacher, teacher, está poniendo blanca. Y yo, no, ya viendo negrito, no. Hasta que me agarra. But well, things happen. Ok. So, ahí dice diferentes maneras. Ok. I feel weak now. I'm shaking and I will drink a Coke. Vamos a poner otro ejemplo que anteriormente lo enseñé. Sus esposas, tal vez en algún momento para los hombres estuvieron delicadas alguna vez. O sus hijos con una temperatura de más de 39 años, los niños. Años. Ejemplo, mi sobrinita y él estaba con 40 grados de temperatura. Creo que cualquier madre, ya sea de niño o niña, ustedes no se tienen siempre o no tenemos la solvencia económica, pero al ver que la fiebre no le baja y ya va por 40, ¿se preocupan o no? Sí. ¿Y qué haces entonces? Inmediatamente llevarla. No estaba en su presupuesto. No estaba en su estipulado. Ustedes no sabían y ya contaban con dinero para los pagos de la casa o lo que sea. Pero surgió una emergencia. Rapid decision. Tenemos que llevarla al hospital. Entonces, le habló uno a mi hermana, ¿verdad? ¿Qué tal sigue la niña? No le ha bajado la fiebre. I will take her to the hospital. La voy a mandar al hospital. La vamos a llevar para el hospital o la voy a llevar al hospital. No lo tenía estipulado. ¿Ok? Yo tenía que ver a mi hermana y protegerles en una fiesta. Tenía que hablar con ella. Ella recibió clases pero faltó las clases o faltó la fiesta familiar porque su hija se puso mal. I will take her. Eso no estaba planeado. ¿Ok? El otro fue una decisión rápida. El otro La muñeca de Ana de Elsa de Elsa Frozen. So, a la niña le dicen así es que estás triste porque no recibiste el regalo. Pero yo como tía me comprometo. Ajá. I will buy an adult next Saturday. Yo te la voy a comprar ya que tú no quisieras. So, yes. Se lo prometimos y lo vamos a hacer. Oh, Dios. ¿Ok? Now, tenemos otra. ¿Ok? Patty told to her children that she will get better grades on English. ¿Ok? Eso es lo que le dijo. Se los prometo. Yes. I will get better grades. Voy a tener mejores notas. ¿Ok? Se los digo a los niños esta vez sí. ¿Ok? Esa es una. Luego está el refusal. Se rebusan en algo. ¿Y ahí se permanece o se permanece? En el caso de las señoritas más que todo, ¿verdad? No, no voy a hacer eso. ¿Ok? I will not go to the party. I'm old to go to those things. I prefer Netflix and to take a nap. I will not o contractado es I want. Se está negando no voy a ir. No, no quiero. I want go. ¿Ok? No voy a hacer esto. Muchos que le digan no, 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 no lo voy a hacer. ¿Ok? I will not or I want. ¿Ok? Es algo que nos rebusamos completamente o un trato también, ¿verdad? Now, going to, cuando ocupamos el going to, prior plan, the decision was made before, ya estaba la decisión decidida, signs, something is going to happen, o da signos de que una acción va a suceder. ¿Ok? ¿Ok? ¿Cómo se ocupa? Going to, plus the bird in the base room. ¿Ok? Going to eat, going to drink, going to play. ¿Ok? He is going to play soccer. Una cosa es decir, he is going to play soccer, pero puede cambiar, pero he will have a soccer game today. ¿Va a tener un partido de fútbol? Es totalmente diferente, lo va a tener. Ocupamos también en suposición. No es en suposición, sino, ¿qué pasa si yo digo Claudia o Faustino has 80 on all her tests? Tiene 80 en todas sus puntuaciones y tests. Yo digo, esa es mi estudiante. She is going to pass the final model. Ella va a pasar el model of his night, pero ¿qué pasa? Ahorita Claudia tiene 80 y yo asumo que sí, pero tiene responsabilidades que los niños, que no sé qué, que se enfermó el hijo y tiene calentura y a la hora del final nunca me estudió. Yo juraba que sí, pero Claudia es lo que estaba metiéndole ganas, pero el examen, que el examen costaba 60%, una cuestión así, por ponerle verdad, el examen es el que valía y si en el examen no me lo hizo, aplazó. Yo juraba y estaba segura que Claudia iba a pasar, pero no lo voy a pasar. una cosa que yo lo asumí. Francisco is paying a lot of attention o Mr. García, Miguel García is paying a lot of attention during class. Él siempre está pendiente el primero que viene, Miguel. He's going to get better grades. Él va a tener mejores notas y yo juro que sí, que sí, pero lo que le pasa a Miguel es que a la hora de los exámenes se pone nervioso, ¿ok? Entonces, es probable que no lo haga, ¿sí? Es muy probable que no, pero yo tenía en mente y anticipaba, claro, Miguel is going to get better grades. Él está prestando mucho dinero, pero yo lo estoy asumiendo, sin embargo, no puedo decirle, pero es como algo premeditado, ¿ok? Ahora, hay una diferencia entre cumplir años. Ustedes pueden matar a la persona o pueden decir certeramente que va a cumplir años. Es un decir, ¿verdad? Porque siempre que es para un cumpleaños, puede ser Tony 20 o Tony 80 o Will, for example, Néstor will be 22 next week. Sí. Sí. 22 en ese. No. Ok. Néstor, y para mí, Néstor está usando ese algo, ok? On March. On March. Yes. ¿Qué día de Marzo? 23. Ok, perfect. So, Néstor, Néstor will be, vamos a decir que 22 años, will be 22 years on March. Ojo, yo estoy asegurando que Néstor va a cumplir años. Es un hecho, ¿sí? Pero Néstor, perdón Néstor, ojalá que no pase así cruzó dedos, no con madera, de que Néstor anda en su carro y bebió y de repente chocó y ahí nomás va a Néstor y no cumplió acabando con madera. Es un decir, porque le voy a poner un ejemplo, entonces, ahí chocó y ahí estuvo. Para nosotros, Néstor iba a cumplir años, ok? Y luego el otro, decir, Néstor is going to be 80 years. Ambas están correctas, sin embargo, nosotros siempre damos por hecho el will, ok? Siempre damos por hecho eso. Yo les ponía un ejemplo a los otros chicos, verdad? Solo como un comentario extra, por ejemplo, mi papá. Yo me iba a graduar y como que se llama, esperaba el mismo cumpleaños de mamá, por decirle hace años, verdad? Y en ese día que me iba a graduar, mi mamá también estaba cumpliendo años, mi papá llegó, ya voy a poner el pastel y pum, le dio un infarto en la calle, verdad? Entonces, yo juraba de que mi papá iba a estar para mi graduación y jurábamos que iba a estar ese mismo día que era el cumpleaños de mi mamá, solo fue a traer el pastel que iba a estar en el cumpleaños. My dad will be on my graduation. Mi papá iba a estar en I.O. Era mi graduación, era un definitivo, era un hecho, sin embargo, no sabemos qué planes cambian. Eso era un hecho, porque mi graduación era ese día, sin embargo, punto, todo se acabó y yo juraba will be, pero las cosas pueden pasar, pueden cambiar. Lo mismo, las olimpiadas, la pandemia, ok, las olimpiadas iban a pasar, era un hecho, sí, pero cambió completamente por la pandemia. ¿Quién? Canales, Canales levantó la mano, dígame Canales. ¿Sería más o menos así como algo bien cercano, el will? O sea, algo que, un futuro bien cercano, como por decir, I will take my pen y lo tomo en el momento. ¿Es más seguro si lo voy a hacer, digamos, por decirlo ya? No, 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 no. Ambos pueden ser así. Tú estás con tu novia ahorita, le decís adiós, ok, no, ese ejemplo no lo voy a poner, ok, entonces le prometes el matrimonio, pero no, te cacho, no, ok, entonces, porque lo voy a decir, estás con tu novia y mañana tienen el aniversario, mejor dicho, ok, tu plan era con seguridad y reservaste la mesa, ok, I will take her to the restaurant, la voy a llevar al restaurante y ya era un hecho y ya era un hecho y ya era un hecho también pudo ser I will take her to the restaurant tomorrow or I'm going to take her to the restaurant tomorrow pero para ti ya era un plan definitivo sí o sí o sí o sí una cosa es que tu plan pudo cambiar yes, I'm going to do it, ok, y otra cosa es que ya lo tenía definitivo sí, I will te peleaste cuando tú no me dices I'm going to take her depende de cómo esté ella porque se enojó conmigo porque dice no sé qué I'm going to take her to the restaurant pero tu novia sigue enojada contigo entonces lastimosamente los planes cambian ahora una cosa también es decir por ejemplo había un ejemplo que decía I don't feel well ok I feel sick ustedes se sintieron enfermos en el trabajo llegaron a sus casas se sentían horriblemente mal está hasta sudando es un ejemplo ¿verdad? entonces viene su pareja o sus hijos y le dicen no worries I will give you some pills no te preocupes te voy a dar unas pastillas no va a decir I'm going to give you tiene que ser una acción inmediata así no inmediata hablando de tiempo simplemente sucedió y lo va a hacer y lo va a hacer y punto ok ambos está bien correctamente una cosa es I like to learn English quiero aprender me gusta aprender inglés I think I'm going to learn next Saturday I'm going to enter to my class next Saturday creo que voy a entrar a mis clases el siguiente sábado y el otro es I like to learn English I will go to the classes on Saturday una que lo está pensando y está entre cien no I think I'm going to ok y otras cosas que ya sé I will lo voy a hacer ya está decidido Trujillo go ahead también teacher no sé ahí sí se puede utilizar ahí sí se puede utilizar la primera segunda o tercera persona por ejemplo cuando yo voy a hablar de que yo voy a hacer algo en el futuro puedo decir I will be pero cuando voy a hablar de él o de ella yo puedo decir no puedo decir yo she will she will come por ejemplo sino que tengo que decir she she going she going to claro que sí puede decir she will come entonces sí puede decir she will come puede decir my sister will come next week ya le di el boleto my sister is going to come probablemente is going to no existe no existe con seguridad pero ustedes lo afirman sí she's going to ok o incluso ir al trabajo o una fiesta vaya una fiesta no dejándolo más ser le piden que vaya a la fiesta y a nosotros estamos algo mayor de 30 para arriba y no queremos ir ya a fiestas ok so nos preguntan hey are you coming to the party today que no sé qué and you say yes no worries I'm going to the party today maybe at 9 p.m una mentira verdad ok I'm going I'm going to go to the party today no worries ok una gran mentira y le decimos hasta la hora but if we say I will sí lo voy a hacer ok es un sí definitiva ok o sea si lo puedo utilizar los dos en primera segunda o tercera persona yes ok thanks qué más teacher will es definitivo entonces sí no hay para atrás no hay vuelta para atrás ok ambas están correctas pero si will lo dice ya no hay vuelta para atrás pero como le digo las cosas cambian no todo puede ser certero no puedo decir incluso signos de si hay signos de algo oh the sky is dark today el cielo está oscuro yo no puedo decir it will rain today no puedo afirmar acaso soy dios o qué no de verdad it's going to rain today va a llover ahora en mi mentecita pero no lo sé ok es como decir tal vez no tal vez es algo como lo que nosotros decimos pero no lo decimos con certeza no quiero traducirlo literalmente simplemente mantengan firmes y por favor chicos que si dicen el will mantengan su palabra es como el going es como un futuro incierto ¿verdad? ajá el going to o sea como le digo lo de los sobrinos no llegando más lejos no vayan a decir con sus sobrinos y decirle no worries I'm going to take it on Saturday I'm going to buy it on Saturday no no si le dan la palabra I will do it no worries honey no te preocupes lo voy a hacer ok voy a hacerlo es como decir vaya si quieren traducirlo es como que voy a hacerlo y lo voy a hacer si lo voy a comprar el lunes si voy a ir el lunes voy a ir ya está decidido ¿verdad? ok si voy a ir a comprarlo si como será iré a comprarlo el lunes si voy a comprarlo ya está decidido ¿questions? los del clima dicen going to o will going to no sé si dicen will nunca lo he escuchado es que no sé que sea estadísticamente la cosa es que yo lo diga obviamente porque yo no sé yo solo veo el cielo oscurito pero no tengo toda esa cosa de meteorolo en cambio cuando es un fenómeno o algo similar es obvio que ellos tienen todo 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 controladito ¿verdad? sí sí el salvavarilla dice está oscuro o sea no right ok now let's going to continue with this one vamos a empezar con Néstor uy como se dio el tiempo Néstor vamos rápido ok aquí está el verbo make ok sí continue ok sí pero este perdón porque utiliza el going to o will analiza la situación make ¿qué número es? perdón la uno él le dijo I have a terrible day today dicen sit down ok ¿qué sucede? ¿qué va a utilizar? el going to o el make el no sorry el going to o will seguro ah going ¿quién más? ¿quién dice otra cuestión? I going use you have to use you have to use will ¿por qué will? because you're going sit down he said sit down before ya estás aquí sentate pues ya te voy a hacer no lo voy a sentar por gusto una cosa ah espérate ya te voy a hacer algo de comida y se fue a dormir la doña o se fue a dormir el muchacho y no dejó sin la cena ok now sit down I will ok I will make ok now carnales go ahead with the second one in the one is I will si el que la primera si I will I will make ok canales ok look look at the books on that shelf they fall off fall significa caer ok look at the books on the shelf en la librera ok they otra vez they going to fall off point yo no sé yo no sé ay yo pienso que porque está todo desordenado te vas a caer en cualquier momento ¿verdad? el niño no se cae ok los libros mía que ya desordenado se va a caer no no se cae relájese ok they are going to jenga ok excellent claudia de faustino ya le hice pasar oce no si no ok go ahead continue no I think I think of cars I will fly will fly I think venimos creyendo eso es de los supersónicos o antes en quince años los carros van a volar y ya pasaron nada no sería I think I think I think that to go and fly I am going to I am going to exacto I think yo creo que van a volar ok por eso es también de perdiendo el contexto ¿verdad? si o no will or going to ok continue please Félix ya lo pasé ¿verdad? no sí no ok continue Félix no cavities significa una cáries ajá I have cavities so I will see the dentist tomorrow morning sí porque no se que la gran cáries yeah ah ok ok I will see the dentist no se aguanta eso ok excelente Miguel continue with the number five I promise we'll study harder next time promise promise ya lo promete una vuelta atrás excellent Josephine Vasquez yes go ahead with the next one number six what time what time what time are you going to are you going to fly to paris tomorrow yo puedo negárselo no el viaje no se que ya no verdad ok excellent very good ok Miguel ya lo pasé no yes ok Jocelyn Vasquez ah no la que tenía ahorita perdón ok Alfredo Barca hi teacher hola hola niño vamos Will le léamelo por favor oh abarca ok t-shirt ajá eh what what las siete las siete las siete léamelo Emma 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 oh I I use release that I haven't got any money stop 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 realize porque release se escribe diferente y es lanzar algo decir que va a lanzamiento de proyecto algo realize continue don't worry Harry don't don't worry don't worry I will play I will play for the cinema today I will pay voy a pagar ok porque porque es will y no I'm going to suélteme porque me imagino t-shirt que puede cambiar me imagino imagín el wheel pisto no el going to es el que puede cambiar el wheel es definitivo entonces nos damos cuenta de la situación va la niña al cine I just realized that I haven't got money ya están enfrente del cine le top pagar hijo don't worry I will pay y donde dinero pues no vamos a pasar al cine como usted vayame a recoger a lavar los platos no ok go ahead continue please Carolina bye carito number eight caro carito ok ok holy how much is this skirt shop assistance let me see it's 20 euros holy ok i i will take it them thanks no le peso ahora también me la llevo ah mi tola no le peso ok miguel ramirez ya lo pase no teacher ok number nine michael have you decided we what to do su day in su day harry yes we we going to dinner at that new italian restaurant we are going we're going to dinner we're going to have a dinner excellent there you go next one one the last is sarah carvajano haydi did you did you phone out out gate so oh my oh i am sorry i completely for forget for forgot i will do it not do it now i completely forgot i will do it now katie porque no le puso going to porque lo iba a hacer en ese momento teacher el now me orgullosa me siento de ustedes chiquitos excellent very good mis niños ahí está excelente excelente ok también esto ok questions all to the moment preguntas en el momento no no habían visto exactamente a profundidad el will they're going to verdad no 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 teacher no teacher así no gotcha ok guys so quiero ver quiero ver dejar de compartir me despido de ustedes ya van a ser las 10 los veo el lunes yo creo que están más que claros definitivamente con el simple present el do el dos está más que claro creo que lo que hay que repasar más son los otros tiempos para pulir lo viejito que tienen allá en el fondo el did y el going to si sería eso porque no han visto past participle verdad todavía no excelente perfecto perfecto bueno los veo el lunes cuídense mucho Néstor toquemos madera bye 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 Gracias.